¿Cuál fue el resultado de los partidos? Y más importante todavía por el nivel de juego que pudimos demostrar, creo que el equipo está dando un paso adelante en cuanto a nivel de implicación y de rendimiento de los jugadores que quizá en un principio jugábamos un poquito menos y no estábamos tan metidos dentro de la rotación, creo que Juren ha dado un paso muy importante también, yo cada vez me voy encontrando mejor y bueno es buena señal de que el equipo va creciendo, que el equipo va mejorando y que podemos afrontar este final de temporada con mucha ilusión sobre todo. ¿Habéis? El Rey he vuelto con muchísima más energía, he vuelto con las pilas cargadas al 100% y lo estoy intentando demostrar durante todos los entrenos, creo que estoy entrenando bastante bien y en los partidos pues bueno, intentar aplicar un poco el trabajo que se realiza durante la semana. Me estoy encontrando cada vez mejor, estoy contento con mi juego de las últimas semanas y seguro que ahora voy a terminar jugando bien. Creo que un poco de todo, yo creo que ningún jugador es perfecto y todo el jugador puede mejorar en absolutamente todo. Quizá lo que estoy mejorando más y en lo que me encuentro más cómodo es en el llevar el ritmo del partido. Al principio sí que quizá me ha costado un poco más, me volvió un poco más loco. Creo que ahora estoy jugando con un poco más de pausa, sabiendo qué momentos puedo atacar y atacando pues a veces tengo que parar un poco, a veces pues directamente pues para buscar la falta del pivot o lo que sea. Creo que un poco la toma de decisiones es la cosa más importante en la que se debe trabajar. Sí, claro que sí y más como estamos jugando. Sí que es verdad que ellos pues están en un nivel de la temporada también muy bueno, vienen de ganar a un rival complicado como el Juventud de 20 puntos de diferencia. Va a ser un partido difícil, no nos vamos a engañar, pero tampoco nos vamos a engañar en que vamos a ir a pelearlo desde el primer momento. Ojalá que sí, vamos a estar trabajando esta semana para que sea así. Ojalá el público siga viniendo como hasta ahora y animando como lo está haciendo porque la verdad que lo estamos notando mucho. Y si les podemos brindar la décima victoria aquí en casa contra un rival como Caja Laboral pues sería muy bonito para todos, seguro.